Bueno, vamos directamente a conocer otra incidencia vial, nos ubicamos sobre la ruta interamericana, específicamente a la altura del kilómetro 124, que conecta Tecpan con Chimaltenango o con Santo Tomás de Quiché. Esto precisamente es por un accidente de tránsito en esta área específica. Elementos de bomberos municipales departamentales llegaron al lugar rápidamente, trasladando al herido al hospital de Santa Cruz del Quiché. En el lugar quedó una persona lamentablemente sin vida, quien quedó atrapada en la cabina del vehículo, por lo que se utilizó rápidamente la quejada de la vida para extraer el cuerpo. Acá está precisamente el momento donde queda prensado prácticamente. Este sería el segundo accidente de esta magnitud que se registró este día. El primero de ellos en la mañana y ahora este, observa usted, un camioncito también. Lamentablemente acá hay una víctima mortal que se tiene que lamentar, el copiloto. El camión se trasladaba específicamente en el kilómetro 124 de la ruta que comunica de Tecpan, Chimaltenango, con Santo Tomás de Chiché en Quiché. Acá está el momento donde pega en la plataforma y lamentablemente este lo termina prensando dentro de la cabina. Qué triste y lamentable la situación. Hay una víctima mortal. Esto llevará varias horas de trámites, de peritajes. Así que un carril se cierra por completo, otro más que ya estaba afectado, lamentablemente por un derrumbe. Así que el paso vehicular en este sector será complicado. Repetimos, información de última hora, kilómetro 124, ruta que comunica Tecpan, Chimaltenango, hacia Chiché en Quiché. Acá, triste y lamentable, hay luto y dolor. Acá, triste y lamentable, hay luto y dolor.